Y que buenos a todos como estan? Soy Valcáceres y hoy es un nuevo video Hoy es un vlog que vamos a hacer Estoy, no estoy en mi casa Estoy en otro estado Y bueno chicos, venimos a pasar el 31 aca Y las fiestas para celebrar Y comer super rico Y chicos, no olviden de suscribirse, dejar su like Y bueno, los dejo con el vlog Chicos, venimos llegando a donde Me voy a quedar hoy, esta noche Este Están las cosas por aca Chicos, la verdad que Este año, sé que ha sido un Sabemos que ha sido un poquito duro Nos ha pegado fuerte a varios Por algunas razones, algunas cosas Y saben chicos que Hay que iniciar este año con todas las ganas Con todos los ánimos de salir adelante De crecer, de cumplir tus sueños Sobre todo Y chicos, en este 2021 se van a venir Cosas increíbles Al canal, videos, super padres Vlogs, de todo Retos, de todo Y eso es lo que les quería decir igual Y sabemos que este año fue un poco duro Pero pues Podemos Gracias a Dios estar bien Y podemos salir adelante Y seguir triunfando Y cumpliendo nuestros sueños Chicos Y bueno chicos Les digo Vamos a seguir Vloggeando Y Espero que les guste muchísimo este video Si les gusta No olviden suscribirse Y dejar su like Para que crezcamos cada vez más Y juntos Sobre todo Y bueno Adiós Chicos Hay un cupcake Que ahorita vamos a degustar Super rico Y bueno No hay nada mejor que iniciar las cosas Comiendo feliz y contento Así que Sigamos Chicos Ya vieron después el asador Aún no lo hemos terminado de Aún no lo hemos terminado de armar Pero bueno Vamos a seguir armándolo Y al final les muestro Como quedó Amigo Ya estás viendo lo que veo Si Lo tenemos que hacer Ya no lo puedo Ya no lo puedo Y ya no lo puedo Ya no lo puedo Ya no lo puedo También lo puedo Amigo Amigo Voy a hacerle una broma a mi hermano de meterlo en la caja de la parrilla, ¿ok? Acompáñenme. Voy a hacerle una broma a mi hermano. ¡No! ¡No! Y oficialmente hemos terminado. Estoy cansadísimo. Y en Madrid queda cuidarse lo que sigue del día. Necesitamos esto. Chicos, ya terminamos de armar el... La parrilla, el asador, como ustedes les llamen. Este... Y nos quedó padrísimo. Sinceramente hubieron complicaciones en el camino, pero lo logramos. Y bueno chicos, ¿seguimos? Chicos, 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 estamos a unas horas ya de iniciar el año nuevo. Estamos a... ¿Qué hace el reloj? Estamos a cinco horas. No. Estamos a... Ahí estamos a como unas tres horas de iniciar un año nuevo. Chicos, eh... Suscríbanse y dejen su like para que empecemos este año reventando y siendo los mejores. Neta. Neta. Yo sé que ustedes van a dejar su like y van a reventar el botón de suscribirse. El de aquí, este, de aquí, este, de aquí, aquí. Este. Lo revientan, ¿va? Lo revientan y le dan el like que está por acá. Y aquí le dan, ¿va? Y bueno, vayan, vayan a hacerlo y después regresan al video, ¿va? Ok. Los dejo y ahorita, ahorita que regresen, que lo hagan, regresan, ¿va? Y lo ven. Y bueno chicos, ah, ah, de nuevo. Y bueno chicos, pues ya estamos arreglados, disque arreglados, eh, aún falta peinarnos. Eh, o como lo dicen, no sé, así, así, no. Pues bueno chicos, eh, estamos a unas horas ya de que sea año nuevo. Y quiero desearles un muy feliz año, acompañados de sus familias. Que Dios los bendiga muchísimo y que estén súper, súper bien. Y que se la pasen increíble. Y bueno chicos, y si ustedes se la pasan increíble, yo me la paso increíble. Y si dejan su like, yo me la paso súper increíble. Y todos nos la pasamos increíblesísimos. O sea, ¡wow! Y bueno chicos, eh, seguimos con el vlog, eh, grabando y contándoles mi día. Y bueno chicos, ¿va? Chicos, 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 chicos. ¡Feliz año nuevo! Y, uy, buen feliz año chicos, tengan todos ustedes. Eh, que se la pasen increíble con sus familias. Que la festejen súper bien y se la pasen increíble. Chicos, gracias. Gracias por todo. Pásenla increíble, que tengan un excelente año. Lleno de puras bendiciones. Y que estén súper bien. Y bueno, ya saben ustedes, aquí está Balcázar, como siempre. No olviden suscribirse, dejar su like y dejar su comentario para más videos como este. Y ya saben chicos, nos vemos. Muy feliz año, se vienen cosas buenas al canal. Adiós. Bueno chicos, pues llegó la hora de irnos. Eh, me la pasé muy bien. Y bueno chicos, espero que tengan un excelente inicio de año y un muy buen año. No olviden suscribirse, dejar su like. Y bueno, soy Balcázar y hasta la próxima. Chau.